La obra verdadera del misionero La obra verdadera del misionero Creo que todavía vive alguno de aquellos chiquillos Y como ejemplo se cuenta, se recuerda su memoria También es una persona que marcó la forma de evangelizar los Agustinos Recoletos El 25 de julio de 1955, el Agustino Recoleto Jesús Pardo Marcó un hito en la vida de cinco niños y sus familias De forma inesperada, este sacerdote y misionero Sumó un nuevo oficio a su currículo, el de socorrista Esas vidas fueron rescatadas cuando se ahogaban en el río Purús En el Amazonas brasileño, en el municipio de Labria Esta es la historia de cómo un religioso vivió su vocación hasta el extremo Entregó su bien más preciado, la vida, sin dudarlo Es la historia del Evangelio entendido y vivido de forma profunda, radical, concreta y eficaz Nadie muestra amor más grande que quien entrega la vida por los demás No, 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 no Jesús Pardo nació en Cárcar, Navarra, España, en 1926 Con su hermano Félix, entró de pequeño en el seminario de los Agustinos Recoletos, en San Sebastián En el barrio de Martutene Ambos profesaron como religiosos y fueron ordenados sacerdotes En 1950, Jesús recibe su primer destino, Brasil Tras un breve paso por Río de Janeiro y por Belén do Pará En 1952, llega a Pauiní, en la prelatura de Labria Allí se remangó y se labró la merecida fama De quien está siempre disponible para el trabajo, con una mente práctica Llegó a Pauiní cuando la comunidad religiosa solo llevaba tres años Consolidó esa presencia con dos obras materiales La construcción de la casa en madera de la comunidad Agustino Recoleta Y del barco El Sembrador, con el que recorrió ríos antes inexplorados por los misioneros Ituxí, Pauiní, Inauiní y San Antonio Mientras en la cabecera municipal alfabetizaba adultos En los ríos tomó contacto con los indígenas jamamadís Incluso consiguió pacificar las eternas escaramuzas entre tribus Y liberó algunos rehenes de la etnia catuquina Que estaban en manos de los jamamadís En julio de 1955, el obispo de Labria, José Álvarez Participó en el Congreso Eucarístico Internacional en Río de Janeiro Le habían encargado el discurso de apertura de la exposición misionera Saturnino Fernández, párroco Agustino Recoleto de Labria Es encargado a su vez de la muestra de la prelatura de Labria en esa exposición Entre otros materiales, llevó fotografías de los jamamadís tomadas por Fray Jesús Pardo Todo ello repercutía en que la ciudad de Labria Iba a estar sin sacerdote durante el Congreso de Río de Janeiro Piden entonces a Jesús Pardo que vaya allí con dos tareas Atender la parroquia y pintar la catedral Atento al sentir de la Iglesia y en comunión con los demás católicos del mundo En Labria organizó un Congreso Eucarístico local Que finalizaba el domingo 24 de julio Con una gran procesión por las calles Bendición del Santísimo y sermón Ese día aún pudo dar catequesis a los niños Y para esa tarde, fachada y torre de la catedral ya estaban pintadas El día 25, lunes, comenzó con la Eucaristía en la capilla de las misioneras Agustinas Recoletas Jesús tenía una relación cercana con ellas Pues fue el encargado de acompañarlas cuando se instalaron en la prelatura Para dirigir la Escuela Santa Rita Las misioneras, con la ayuda de la familia de Plinio Paiva Quisieron organizar algo novedoso Una pequeña excursión para descanso y convivencia parroquial Con padres, niños de catequesis, monaguillos Y quienes habían ayudado a preparar los actos del Congreso Eucarístico Aunque Jesús primero dijo que prefería quedarse para terminar de pintar la catedral Luego se convenció de que sería una bonita jornada Y se apuntó tras la cariñosa insistencia de todos A la una y media de la tarde, el barco de Plinio comenzó a navegar purús abajo Iban todos contentos, cantando sin parar Fuimos cantando música con las monjas, mi madre y yo Todos en una alegría inmensa Y la vuelta fue una tristeza inmenza Y la vuelta fue una tristeza solo Una hora después, llegaban a la playa de Pirón El Purús y los ríos de la Amazonia son muy diferentes según la época del año Del nivel de caudal más alto al más bajo, hay unos 20 metros de diferencia Cuando está más alto, inunda parte de la selva Y cuando está bajo, se encajona Y aparecen playas en los meandros Y barrancos en la parte opuesta En esas playas se cultiva, se juega al fútbol O la gente se baña en la época seca Pero son lecho del río la otra mitad del año Y las corrientes modifican las arenas Y crean irregularidades en el terreno Distintas cada temporada Una de estas irregularidades se llama aún por su nombre indígena Camboa Pozas de hasta 3 metros de profundidad con remolinos No se ven a primera vista Puedes caminar por la playa tranquilamente Sin que te cubra más allá de las rodillas Y de repente pierdes el suelo En cuanto desembarcaron Los más pequeños comenzaron a jugar al fútbol y a bañarse Jesús, el misionero que había encandilado a los niños Porque jamás les ocultaba su sonrisa Ni les ahorraba su presencia alegre en el juego Se unió al partido El padre pardo enseguida nos gustó Porque durante la humilía Le gustaba conversar con los fieles Mientras que los otros se quedaban en el púlpito Y prácticamente solo trataban el asunto del evangelio Fray Jesús fue muy popular desde que llegó Abrazaba a los niños E incluso jugaba al fútbol con nosotros Algo que los otros nunca habían hecho No se comportaba como alguien serio Duro o cerrado Sino como alguien más abierto Vivía sonriendo Hablando Hablaba la lengua del pueblo Parece extraño Pero su portugués enseguida fue comprendido El de los otros no Él se reía Decía chistes Y siempre ponía la gracia del momento Eso era bonito Estábamos muy a gusto con él Los balones estaban hechos de caucho natural Botaban mucho y su esfera hecha a mano Era irregular e impredecible Era normal que un balón acabase en el agua Y los chicos fueran corriendo a buscarlo Y de paso darse un chapuzón Para mitigar el calor del sol tropical Todos los niños de la catequesis estaban allí Mi padre también jugó al fútbol Todos los de la tripulación del barco Eran casi 20 en cada equipo El campo no tenía límite Terminaba en el agua Esa es la historia La primera vez Nunca antes hubo un día de campo así En la parroquia del Abre Nunca había sucedido En una de esas carreras por el balón Cinco de los chicos Todos de entre 9 y 11 años Cayeron en una camboa Francisco, Carlos, Agustín, Saverio y Everaldo Sus pies dejaron de tocar arena Y el agua los engullía En el caso de Francisco El remolino lo expulsó Por la parte contraria a la orilla Y la corriente empezó a llevárselo hacia abajo Todos fuimos a por la pelota Creyendo que a pie la recogeríamos Pero al adentrarnos en el agua Yo, que solo puedo responder por mí Me faltó pie Me quedé sin suelo Conseguí dar unas brazadas Pero había un remolino Del que no tienes cómo salir Circula y te arrastra al fondo Y cuanto más te mueves en el agua Más te arrastra Y llevó a varias personas para el fondo Yo nadaba muy poco Porque mi padre Cuando estábamos junto al río No nos dejaba entrar Él nadaba bien Pero nosotros no Cuando me sentí sin pie Me debatía con el agua Y gritaba pidiendo auxilio Algunos se afanaban Desde varias canoas En el dificultoso rescate De quienes se debatían en el agua Para ese momento Estaban en el remolino Tanto los niños Que fueron a buscar la pelota Como algunos adultos Que se habían echado al agua Para ayudarlos Todos luchaban para mantenerse a flote Y gritaban pidiendo ayuda Fray Jesús También en el agua Atento a todo Vio como Francisco Se iba río abajo Y nadie le prestaba atención Por la confusión Como era buen nadador Se lanzó por Francisco Pero hubo un factor determinante Iba completamente vestido Con calzado y gafas Cuando éramos niños Los frailes todavía jugaban al fútbol Con calcetines Cordones Y zapato bajo Jamás se quitaban la camisa O dejaban de usar pantalón largo A veces jugaban con nosotros Hasta con el hábito Fray Jesús Puló en el agua Con calza kaki Fray Jesús se había tirado al agua Con el pantalón kaki Calcetines Zapatos Camisa Gafas Y nadó entre 200 y 300 metros Porque había ido a buscar a Francisco Al que se llevaba la corriente Se decía que Fray Jesús sabía nadar muy bien Y el hecho es que él bajó el río Y trajo de vuelta a Francisco Contra la corriente Y lo entregó en el cráter de la camboa Y la canoa lo recogió Fue un sobresfuerzo letal El sobrepeso de la ropa empapada La falta de empuje eficiente De los pies en el agua por el calzado Nadar contra corriente Con el niño en la espalda Subirlo a la canoa Luchar de nuevo con el remolino de la camboa Nada más subir a Francisco a la canoa Aún tuvo tiempo de empujar Al pequeño Agustín hacia la canoa Luego subió un brazo Y sucumbió No murió ahogado Sino que se rompió por dentro Lo sacaron del fondo Y los intentos para reanimarlo Fueron inútiles En 15 minutos Un agradable día de descanso y convivencia Se había convertido en una tragedia sin precedentes Cuando lo llevaron a la ciudad Todo el pueblo fue a velarlo Terminado el velatorio Como no había ningún sacerdote Todo Labrea participó de una procesión nocturna Con velas Para llevar el cadáver desde la catedral Hasta el cementerio Es uno de los momentos Más tristes e impactantes En los anales de la historia de la ciudad Las misioneras pusieron su cuerpo en la iglesia Lo habían preparado con otras mujeres Con ropas que mi padre fue a buscar Como no encontraron lo necesario Lo vistieron con ropa de mi padre para enterrarlo Se mandó un comunicado a Fray Isidoro en Canotamo Que dijo que solo podía llegar al día siguiente El cuerpo quedó expuesto Y el entierro fue por la noche del día siguiente Con toda la ciudad con una vela en la mano Algo increíble Casi un mes después llegó el hermano de Fray Jesús Que también era sacerdote También alto y fuerte Su visita fue breve El recordatorio repartido a la multitud en el funeral decía Impulsado por un gran cariño y valentía Fray Jesús Pardo salvó de la muerte a cuatro niños que se ahogaban Sacándolos a todo sanado En ese esfuerzo inaudito Tuvo la muerte suave de los mártires de la fe Tumbado en el campo de batalla En la margen del río Para mí, aquel momento significó mucho Grabé la fecha, día 25 Y Fray Jesús hasta hoy está en mis oraciones Toda la familia Paiva tiene a Fray Jesús Como una persona que Dios llevó en el momento exacto Si aquello no estaba previsto Fue un momento en que Dios le dijo Ven Como hombre y médico creo eso Sin su esfuerzo Lo peor habría ocurrido Un peor que ni quiero imaginar Aceptamos la voluntad de Dios Y él se fue Él no tenía por qué haber ido a ese día de campo No era su obligación Las hermanas lo habían organizado Ni siquiera sé si pensó mucho a la hora de sumarse Pero volvió muerto Para mí representa eso Murió de forma prematura Dejó nostalgia Nadie nunca consiguió ocupar su lugar Y rellenar el vacío Pero por qué fue el único que quiso ir a buscar a Francisco Alguien podía haber ido a buscar a Francisco en canoa Pero él fue nadando a rescatarlo Viendo ese hecho Creo que él no fue uno más de los que se echó al agua Sino que expresamente quiso ir a buscar a aquel a quien nadie lo estaba haciendo Fray Jesús hizo algo diferente Solo él tuvo esa valentía Solo él tuvo esa valentía El obispo de Labrea Santiago Sánchez recuerda a Fray Jesús como testigo verdadero del amor a la vocación misionera La actitud, la muerte de Jesús Pardo Es como el resumen, el colofón de lo que fue su vida Una vida entregada Una vida dedicada Y una vida de cuidado Cuidado de los niños Cuidando a los niños murió Pero también cuidado de su formación Porque estaban en un tiempo de recreo En una excursión pastoral Ese momento Me impresionó La primera vez que visité Esa comunidad de la playa del Pirón Donde él murió Y en una pequeña sacristía Porque tiene dos Una a cada lado del presbiterio En la de la derecha Pues cuando entré Ahí descolorida Pero bien centrada Una foto grande de Jesús Pardo Ahí está Marcó la forma de evangelizar Los agustinos recoletos Yo tengo que escapar A esta vez No sé No sé No sé No sé No sé Pero bueno vaccinations Pero pues Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.